Con broche de oro se cerraron las rondas sanpedrinas en el municipio de Garzón recorriendo barrios, veredas, centros poblados invitando a toda la comunidad a disfrutar de las fiestas y a participar en el marco del 59º Festival Folclórico y Reinado Popular y Departamental de la Alegría El municipio de Garzón se regocijó, en diferentes sectores se disfrutó, se bailó, se gozó y lo más importante, se mostró el folclor de nuestra tierra En la noche del pasado viernes 26 de mayo, se logró disfrutar del encanto de todas y cada una de las agrupaciones artísticas que desfilaron por los sectores garzoneños Los seguimos invitando a vivir el Festival de la Alegría Gracias a la Administración Municipal, Leonardo Valenzuela Ramírez, alcalde ¡Sí, somos el cambio!